Llega a Ecatepec la Feria de la Prevención Social del Delito, donde 200 elementos de distintas corporaciones como Policía Federal, Municipal, Gendarmería, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y Serena, además de psicólogos especializados, se acercan a la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia. Entonces yo invito a todas las mujeres a que no nos quedemos calladas, a que ya hay autoridades que nos protegen, que nos defienden, entonces acuramos a ellas en estos casos, y no nos quedemos con las manos cruzadas. Con 18 stands informativos, conferencias, representaciones teatrales y actividades lúdicas infantiles, los uniformados generan confianza y proximidad social. Bueno, nosotros venimos del Centro de Atención Primaria a las Adicciones, se llama Capa Ruiz Cortines, nos dedicamos principalmente a la prevención y al tratamiento de algunas dependencias de alcohol, tabaco y otras drogas. La feria concluye el viernes 9 de septiembre. Visítala en un horario de 10.30 de la mañana a 3 de la tarde, frente al Palacio Municipal.